Hoy leemos de Charles Dickens la luz de una estrella. Se refiere a Esteban, un obrero de unos 40 años que trabaja en una fábrica de Cockstown. Mantiene una vieja y profunda amistad con Raquel, su amada. Sin embargo, no pueden tener una relación con ella debido a que aún está casado. Aunque ni siquiera vive con su esposa, la cual aparece cuando quería dinero, borracha y desamparada. Obviamente, Esteban deseaba divorciarse, amaba a Raquel. Pero era imposible para él, ya que tan solo había una forma y era demasiado cara. Y ahora, demos comienzo al cuento. Espero que sea de tu agrado. La luz de una estrella Por Charles Dickens Era domingo, un luminoso domingo de otoño, claro y fresco. Se reunieron por la mañana temprano, Ceci y Raquel, para salir a dar un paseo por el campo. Como las cenizas que despide Cockstown, no caen solamente sobre su propia cabeza, sino también sobre la zona que la rodea. Al estilo de ciertas personas piadosas que hacen penitencia de sus pecados obligando a las demás a vestirse de arpillera. Era costumbre, de cuando en cuanto sentían la necesidad de saturarse de aire puro. Costumbre no es precisamente la más pecaminosa entre las vanidades de la vida, el alejarse entre en algunos kilómetros de la ciudad y empezar allí su paseo. Si no preferían tumbarse a descansar en los campos, Ceci y Raquel salieron fuera de la zona de humo valiéndose de los medios corrientes, y el tren las dejó en una estación situada en la mitad del camino entre Cockstown y la finca de descanso del señor Vanderbay. Aunque el verde panorama se hallaba emborronado aquí y allá por mentones de carbón, era, no obstante, verde. Se descubrían árboles en él. Las calandrias cantaban, a pesar de ser domingo. El aire estaba embalsamado de aromas y un cielo azul y luminoso formaba bóveda por encima de todo. A un lado y a lo lejos, Cockstown se mostraba como una masa de negra niebla. De otro lado arrancaba una línea ascendente de colinas, y en un tercer lado se distinguía un suave cambio en la tonalidad del cielo, porque allí se reflejaba sobre un mar lejano. Sentían bajo sus pies la hierba fresca y sobre la hierba las sombras magníficas que con estremecimientos y espejos proyectaban las ramas. Los setos vivos mostraban una vegetación exuberante, y la calma reinaba sobre todas las cosas. También estaban en calma las máquinas de las bocaminas y los caballos viejos y flacos que habían cerrado dentro de la tierra del círculo de su diario trabajo. Las ruedas habían dejado de girar por un corto espacio de tiempo, hasta la gran rueda del globo terráqueo parecía girar sin el estrépito y los sobresaltos de otros días. Caminaron a campo a través y por los sombreados senderos. Unas veces pasaban por encima de trozos de cerca tan ruinosos que se venían abajo al poner el pie encima, y otras, cruzando por restos de muros de ladrillos y de viguetas cubiertos de hierba que indicaban el lugar en que hubo en tiempos un taller. Iban por caminos y huellas, aunque algunos apenas si se distinguían ya. Evitaban pasar por las pequeñas elevaciones de tierra cubiertas de vegetación tupida y alta en las que se entremezclaban confusamente las tarzas, las malvas silvestres y otras plantas por el estilo, porque se contaban por el país patético relato de bocas de pozo ocultas en sitios así. El sol estaba ya muy alto cuando se sentaron para descansar. Hacía mucho rato que no habían visto a nadie, ni de cerca ni de lejos, y nada había que perturbar a la soledad. Reina aquí una quietud tan grande y el camino está tan sin trillar, Raquel, que me parece que somos nosotras las primeras personas que pasamos por estos lugares en todo este verano. Al decir esto, Cecilia, sus ojos se sintieron atraídos por otro fragmento de cerca de madera en ruinas que se alzaba del suelo. Se puso en pie para mirarlo y prosiguió. —Sin embargo, no sé. Yo diría que esta cerca ha sido pisada por alguien no hace mucho. La madera está aún fresca en el sitio donde se quebró y aquí veo unas pisadas. ¡Oh, Raquel! Retrocedió a toda prisa y le echó los brazos al cuello. Raquel se había levantado ya sobresaltada. —¿Qué ocurre? —No sé, pero hay un sombrero en el suelo. Avanzaron juntas. Raquel levantó el sombrero temblando de pies a cabeza y luego rompió en un acceso de llanto y de lamento. En la parte interior del sombrero estaba escrito el nombre de Esteban. —¡Ay, pobre muchacho, pobre muchacho! ¡Alguien lo ha matado! ¡Su cadáver debe estar tirado por ahí! Cecilia balbució desfalleciente. —¿Tiene, tiene el sombrero alguna mancha de sangre? Sintieron miedo de mirar, pero al fin lo examinaron sin encontrar en su interior ni en su exterior señal alguna de violencia. Debía de llevar en el suelo algunos días porque mostraba manchas de lluvia y de rocío y se advertía la marca del óvalo del sombrero encima de la hierba en que había estado asentado. Miraron asustadas en torno suyo sin moverse del sitio, pero no vieron nada de particular. Cecilia cuchicheó. —¡Raquel, avanzaré un poco yo sola! Se había soltado ya de Raquel e iba a dar un paso hacia delante cuando ésta se abrazó a ella con todas sus fuerzas lanzando un chillido que resonó en el ancho panorama. Delante de ellas, a sus mismos pies, se abría la boca negra y deforme de un pozo, oculto por la tupida vegetación. Dieron un salto atrás y cayeron ambas de rodillas, ocultando cada una de ellas su cara en el suelo. —¡Oh, Dios misericordioso! ¡Está en el pozo! ¡Ha caído al fondo del pozo! Raquel no cesaba de repetir estas palabras y de lanzar alaridos terribles. Lágrimas, súplicas, amonestaciones, todo fue inútil para hacerla callar. Y Cecilia tuvo que contenerla desesperadamente porque de otro modo se habría lanzado al pozo. —¡Raquel! ¡Raquel! Raquel, querida, por amor de Dios, no grites de ese modo tan terrible. Piensa en Esteban, piensa en Esteban, piensa en Esteban. A fuerza de repetir adelante esta súplica, pronunciada con toda la angustia del momento, acabó Cecilia por reducirla al silencio. Raquel se quedó mirándola con ojos sin lágrimas y cara petrificada por el espanto. —Raquel, ¿acaso Esteban está aún con vida? ¿Verdad que no consentirías que siguiese en el fondo del pozo incapaz de valerse, ni un momento más, si pudieses traer elementos de socorro? —¡No, no, no! —Por amor a Esteban, entonces no os mováis de aquí, voy a acercarme a la boca del pozo para escuchar. La idea de acercarse al pozo la hizo estremecerse, pero llegó hasta el borde arrastrándose a gatas y llamó a Esteban con toda la fuerza de sus pulmones. Se puso a escuchar, pero nadie le contestó. Volvió a llamar y volvió a escuchar y tampoco le contestaron. Y llamó y escuchó veinte, treinta veces. Cogió un terrón del sitio mismo en que Esteban había tropezado y lo tiró al interior del pozo, pero no oyó ruido que hubiese tocado fondo. Al volver a ponerse en pie y no descubrir a nadie que pudiese acudir en su ayuda, aquel ancho panorama que tan magnífico le había parecido unos minutos antes por su sosiego, casi sumió ahora su valeroso corazón en la desesperación. —Raquel, no perdamos un momento. Vayamos cada una en dirección distinta buscando socorro. Tú irás por el camino que hasta aquí hemos traído y yo avanzaré por este mismo sendero. Si encuentras a alguien, cuéntale lo que ha ocurrido. Piensa en Esteban, piensa en Esteban. La expresión del rostro de Raquel le dio a entender que podía ahora confiar en ella. Cecilia se quedó un momento viéndola alejarse a la carrera, estrujándose las manos al mismo tiempo que corría, y ella a su vez dio media vuelta y avanzó en busca de socorro por su propio camino. Se detuvo un instante junto al seto para atar allí su chal, al fin de que sirviese de señal orientadora. Se quitó la cofia y echó a correr como no había corrido nunca. —¡Corre, Ceci, corre! ¡Por amor de Dios, no te detengas ni para tomar aliento! ¡Corre, corre! Con esos pensamientos que le servían como de aguijones, cruzó Ceci a la carrera de un campo a otro, de un sendero a otro, de un lugar a otro, corriendo como jamás había corrido. Hasta que llegó a un cobertizo junto a una casa de máquinas a cuya sombra dormían dos hombres tumbados en un montón de paja. Al principio, todo fueron dificultades. Hubo que despertarlos y luego relatarles lo ocurrido, todo ello desatinada y jadeante para terminar por decirles que venían en busca de socorro. Pero así que los hombres acabaron de comprenderla, se mostraron tan fogosos como ella misma. Uno de los dos hombres salía de su sueño de borrachera, pero al gritarle a su camarada que se trataba de un hombre que había caído en el antiguo pozo del infierno, corrió a una charca de agua sucia, metió la cabeza en ella y volvió ya despejado. Acompañada de esos dos hombres, corrió media milla más hasta que tropezó con otro y mientras los dos primeros corrían hacia otro lugar, Cecilia siguió delante hasta dar con otro hombre. Encontraron luego un caballo y Cecilia hizo que otra persona más montase en él y fuese en un calope desesperado hasta la estación de ferrocarril llevando un mensaje para Luisa que ella escribió y entregó al mensajero. Para entonces ya se había dado la alerta en toda la aldea, donde se amontonaban a toda prisa en un lugar pequeño cabresantes, cuerdas, palos, velas, linternas y todo lo necesario para de allí transportarlo al antiguo pozo del infierno. A Cecilia le parecía que habían transcurrido muchísimas horas desde que dejara Esteban caído en la fosa donde había sido sepultado en vida. Se le hacía insoportable permanecer ausente por más tiempo. Le parecía una deserción y por eso regresó precipitadamente acompañada por media docena de trabajadores entre los que figuraba el borracho al que había bastado la noticia para despejarse la cabeza y que resultó el hombre más voluntarioso de todos. Cuando llegaron al pozo del infierno lo encontraron tan solitario como cuando Cecilia salió de allí. Los hombres llamaron y escucharon del mismo modo que ella lo había hecho examinaron los bordes de la boca del pozo llegando a la conclusión de cómo había ocurrido el hecho y después se sentaron a esperar hasta que llegasen los elementos necesarios. El menor zumbido de los insectos en el aire cualquier susurro de las hojas cualquier cuchicheo de aquellos hombres producía escalofríos hace sí porque pensaba que era un grito lanzado desde el fondo del pozo pero el viento seguía soplando perezosamente a ras de éste sin que subiese a la superficie el más leve ruido siguieron, pues, sentados en la hierba esperando y esperando. Llevaban ya algún rato en esta espera cuando empezaron a llegar gente desocupadas que habían oído hablar del accidente más tarde empezó a llegar la verdadera ayuda con los elementos necesarios también Raquel había regresado y entre las gentes que con ella venían se contaba un cirujano que traía vino y medicina sin embargo eran pocas las esperanzas que se abrigaba la gente de encontrar al hombre con vida. Como muchos de los presentes sólo servían de estorbo el ex borracho se puso al frente de los elementos útiles o estos mismos le dieron ese cargo por consentimiento unánime trazó un ancho círculo alrededor del pozo del infierno y dio a algunos hombres la misión de contener a la gente. Aparte de los voluntarios que fueron aceptados para la tarea sólo se permitió la permanencia dentro de ese círculo a Cecilia y a Raquel pero más tarde cuando como consecuencia del mensaje de Cecilia vino un tren expreso de Cocutown también se les permitió el acceso al señor Grandin a Luisa, al señor Van der Bay y al Mequetrefe. Para cuando se consiguió combinar la manera de que descendiesen al pozo dos hombres provistos de palos y de sogas el sol llevaba de recorrido en el cielo cuatro horas más que cuando Cecilia y Raquel se habían sentado por vez primera en la hierba. Aunque el artilugio montado era sencillo había surgido dificultades porque faltaban ciertos requisitos indispensables y hubo que despachar mensajeros y esperar a que volviesen. Eran las cinco de la tarde de aquel claro domingo otoñal cuando se descolgó hacia el fondo del pozo una vela para tantear la composición del aire mientras tres o cuatro rostros rudos juntos unos a otros vigilaban atentamente los resultados y entre tanto los hombres que imaginaban el cabezante iban largando soga a medida que aquellos se lo ordenaban. Volvió a subirse la vela que ardía débilmente y a continuación se tiró algo de agua. Después se sujetó el cubo de descenso en el que se metieron el ex borracho y otro más con linternas dando la orden de largar cuerda. A medida que la cuerda iba desenrollándose tensa y forzada y que crujía el cabrezante la concurrencia que ascendería a un par de centenares de hombres y mujeres que habían acudido como era de esperar contenía la respiración. A una señal dada el cabrezante se detuvo quedándole todavía mucha cuerda de reserva. Los hombres que manejaban el aparato permanecieron ociosos durante un espacio de tiempo que se hizo tan largo a los espectadores que algunas mujeres empezaron a chillar que había ocurrido otra desgracia. Pero el cirujano que tenía en la mano el reloj manifestó que aún no había transcurrido cinco minutos y los amonestó severamente para que guardasen silencio. No había acabado apenas de hablar cuando el cabrezante empezó a funcionar en sentido contrario recogiendo cuerda. Ojos expertos calcularon enseguida que la tirantes era poca para el peso de los hombres y comprendieron que sólo uno de ellos volvía a la superficie. Todos los ojos estaban como clavados en la boca del pozo mientras la cuerda tensa y forzada se iba enroscando una vuelta tras otra en el tambor del cabrezante. El ex borracho salió a la superficie y saltó ágilmente sobre la hierba. se oyó una pregunta unánime de ¿vivo o muerto? Seguida de un silencio profundo y absoluto. Cuando él contestó ¡vivo! Estalló un grito en todas las gargantas y muchos ojos se cuajaron de lágrimas. Pero el hombre exclamó así que consiguió hacerse oír. Sin embargo está muy mal herido. ¿Dónde está el médico? Se haya tan mal herido señor que no sabemos cómo sacarlo. Los hombres se consultaron entre sí y miraron con ansiedad al médico que hizo algunas preguntas y cabeceó preocupado al escuchar las respuestas. El sol se estaba ya poniendo y la luz roja del cielo crepuscular daba en las caras de todos los circunstantes destacando su absoluta expectación. La consulta terminó con la vuelta de los hombres al cabresante y el bajar de nuevo al pozo el hombre que había subido. Ahora llevaba el vino y otros accesorios. Cuando él estuvo en el fondo subió el hombre que había quedado allí. Mientras tanto iba bajo la dirección del médico algunos hombres trajeron unas parihuelas hechas con un enrejado de cañas sobre el que varias personas tendieron algunas ropas que le sobraban formando así una cama atupida sobre la que extendieron una capa de paja. El médico por su parte preparó vendajes y cabestrillos con chalés y payuelos. Cuando los tuvo a hechos se los colgó de un brazo al hombre que había subido últimamente del pozo dándole instrucciones acerca de su empleo. No era de las figuras menos destacadas de la escena la de aquel hombre en pie iluminado por la misma luz de su linterna agarrado con su mano forzuda a uno de los palos del cubo de descenso mirando unas veces hacia el fondo del pozo y otras hacia la concurrencia que tenía a su alrededor. Había oscurecido ya y se encendieron artorchas. De lo poco que había dicho el hombre desperdíase y la noticia corrió con rapidez por todo el círculo que el desaparecido cayó sobre un montón de tierra desprendida que tenía medio cegado el pozo y que algunos salientes también de tierra habían amortiguado en parte el golpe. Lo encontraron tumbado de espaldas con uno de los brazos doblado debajo del cuerpo. Opinaba el que salió del pozo que el accidentado apenas se había movido desde que cayó. Quizá lo había hecho únicamente para llevarse la mano libre a un bolsillo lateral donde recordaba haber puesto pan y carne comiéndose algunos trozos y valiéndose también de esa mano para llevarse unos sorbos de agua a la boca de cuando en cuando. Enseguida que recibió la carta abandonó el trabajo para regresar como se le decía y había caminado una jornada entera. Se encaminaba ya oscurecido a la casa de campos del señor Van der Bay y fue entonces cuando cayó. Se le ocurrió cruzar un terreno tan peligroso y a tales horas porque sabiéndose inocente del cargo que se le hacía no podía sosegar y tomó el camino más corto para presentarse. El pozo del infierno que llevaba sobre sí una maldición dijo el hombre del pozo. Había querido estar hasta el fin a la altura de su mala fama porque si bien Esteban se sentía aún con ánimos para hablar creía que no tardaría en verse que el pozo del infierno le había cortado la vida. Una vez todo listo y recibiendo las últimas y precipitadas instrucciones de sus camaradas y del médico cuando ya el capresante estaba en movimiento el hombre desapareció dentro del pozo la cuerda fue desenrochándose igual que antes se hizo la misma señal que antes y el sobresante se detuvo ninguno de los que lo manejaban apartó ahora su mano de la manivela todos esperaron agarrados de ella con el cuerpo inclinado para el esfuerzo prontos a dar en sentido contrario y enrollar la cuerda se dio al fin la señal y todo el círculo de espectadores se inclinó hacia delante la cuerda parecía ahora tensa y forzada hasta el límite máximo los hombres hacían girar lentamente el tambor del capresante y éste rechinaba resultaba intolerable mirar la cuerda y pensar que podía romperse sin embargo se fue enroscando anillo tras anillo con toda seguridad en el tambor asomaron las cadenas de conexión con el cubo de descenso y por último surgió éste con los dos hombres agarrados por fuera a los costados del mismo espectáculo que bastaba para sentir vértigo en la cabeza y angustia en el corazón sosteniendo cariñosamente entre los dos atado dentro y con el brazo en cabestrillo a una lastimosa y destrozada criatura humana corrió por la multitud incurdante un murmullo de compasión y las mujeres lloraban a gritos cuando se procedió a sacar del artefacto de hierro en que había sido liberada aquella forma casi informe tendiéndola sobre el lecho de paja en los primeros momentos únicamente el médico se acercó a él hizo cuanto tuvo en su mano para instalarlo en su cama lo mejor posible pero no pudo pasar de arroparlo bien una vez que hizo esto con gran cuidado llamó a Cecilia y a Raquel en aquel momento el rostro pálido desencajado doloroso estaba de cara al cielo tenía la mano derecha rota sacada por encima de la ropa y al descubierto como si estuviese esperando otra mano que la agarrase le dieron de beber le humedecieron la cara con agua y le administraron algunas gotas de cordial y de vino aunque permanecía inmóvil mirando hacia el cielo se sonrojó y dijo Raquel ella se acurrucó en la hierba al lado de Esteban se inclinó hacia él hasta interponer sus ojos entre los suyos y el cielo porque Esteban no podía siquiera volver la cabeza para mirarla querida Raquel ella le tomó la mano y él sonrió de nuevo y le dijo no la sueltes sufres mucho mi querido Esteban he sufrido pero ya no ha sido terrible angustioso largo querida mía pero ya no ay Raquel que embrollo un embrollo desde el principio hasta el fin a pronunciar esta palabra pareció que pasaba por su cara la sombra de su expresión de otros tiempos he caído en un pozo que según recuerdan los viejos que aún viven ha costado centenares y centenares de vidas de hombres padres hijos hermanos que eran queridos por millares de personas a las que ellos ponían a cubierto de la necesidad y del hambre he caído en un pozo que ha hecho más estragos con el grisú que una batalla yo había leído como han podido leer todos las peticiones que los hombres que trabajan en los pozos han dirigido a los hombres que hacen leyes rogándoles una y otra vez en nombre de Cristo que no permitan que encuentren la muerte en su trabajo y que les consientan vivir para sus mujeres y para sus hijos a los que aman tanto como los caballeros aman a los suyos cuando este pozo estaba en explotación mataba hombres pudiendo evitarse ahora que está abandonado sigue matando hombres pudiendo evitarse fíjate como perecemos pudiendo evitarse de un modo o de otro es un embrollo todos los días hablaba muy débil pero no había en sus palabras odio contra nadie decía simplemente la verdad fíjate en lo que le pasó a tu hermanita Raquel no la habrás olvidado no es probable que la olvides ahora cuando ya estoy tan próximo a ella recuerda pobre sufrida y dolorida Raquel querida como trabajabas por ella mientras ella estaba sentada todo el día en su silla junto a la ventana hasta que murió joven y a destiempo debido al aire viciado de las miserables casas de los trabajadores lo que podía evitarse un embrollo un embrollo Luisa se aproximó pero Esteban no podía verla porque yacía con la cara vuelta hacia el firmamento nocturno si todo lo que nos sucede no fuese un complejo embrollo querida Raquel no hubiera tenido yo necesidad de volver si no viviésemos entre nosotros mismos en un completo embrollo no habría yo sido tan mal comprendido por mis compañeros los tejedores y por mis hermanos los obreros si el señor von der Waite me hubiese conocido tal como soy si me hubiese conocido alguna vez no me habría tomado entre ojos ni habría sospechado de mí pero mira más lejos Raquel mira a lo alto siguió ella la dirección de los ojos y vio que los tenía fijos en una estrella en medio de mis sufrimientos allá en el fondo del pozo brillaba sobre mí brillaba dentro de mi cerebro yo la miraba y pensaba en ti Raquel y creo que la confusión que había en él se aclaró un poco si ellos no habían logrado comprenderme del todo a mí tampoco yo había llegado a comprenderlos bien a ellos cuando recibí tu carta creí enseguida que la conducta de la señorita y la conducta de su hermano conmigo obedecían a la misma causa y que entre los dos habían fraguado un plan maligno en el momento de caer al pozo yo estaba furioso contra ella y en mi precipitación era tan injusto con esa señorita como los demás lo fueron conmigo en medio de mis penas y de mis dolores soteando más allá con el brillo de esa estrella sobre mí llegué a ver más claro y mi plegaria de moribundo sido que todas las criaturas humanas se aproximen unas a otras se comprendan unas a otras mejor que cuando mi pobre persona vivía en este mundo al escuchar lo que decía Esteban Luisa se inclinó sobre él al otro lado que estaba su amiga de modo que también la viese al cabo de unos momentos de silencio dijo Esteban me habéis oído señorita no os había olvidado si Esteban os he oído y hago mía vuestra plegaria vos tenéis padre queréis llevarle un mensaje de parte mía se encuentra aquí le contestó Luisa con temor queréis que os lo traiga si por favor Luisa volvió junto a Esteban con su padre y los dos cogidos de la mano fijaron sus ojos en aquel rostro de expresión solemne señor vos demostrasteis mi inocencia y la proclamaréis ante todos eso es lo que os encomiendo el señor Grangrin se turbó y le preguntó que cómo había de hacerlo señor fue la contestación vuestro hijo os lo dirá preguntádselo yo no hago ninguna acosación no dejo ninguna detrás de mí no digo una sola palabra cierta noche tuve una entrevista con vuestro hijo y hablamos sólo pido que proclaméis mi inocencia ese es el legado que os dejo como los que habían de transportar a Esteban se hallaban ya dispuestos y el médico tenía prisa en llevárselo de allí los hombres que disponían de antorchas y linternas se pusieron delante de las parihuelas antes que las alzasen en vilo y mientras tomaban las disposiciones para la marcha Esteban dijo a Raquel sin dejar de mirar a la estrella muchas veces allá abajo al volver en mí y verla alumbrándome en medio de mi desgracia se me ocurrió que acaso fuese la misma estrella que mostró el camino del lugar en que estaba nuestro Salvador sí seguramente que es la misma lo levantaron del suelo y él sintió desbordarse de alegría su corazón porque le pareció que lo conducían en la dirección misma en que él creía haberse guiado por su estrella Raquel mi bien amada muchacha no te sueltes de mi mano esta noche sí que podemos ir juntos querida mía marcharé a tu lado con tu mano en la mía durante todo el camino querido Esteban Dios te bendiga que alguien tenga la bondad de taparme la cara lo condujeron con mucho tiento por los campos por los senderos por todo el ancho panorama y Raquel llevaba siempre la mano de Esteban en la suya muy pocas veces turbaba un cuchicheo aquel dolorido silencio no tardó el cortejo en convertirse en fúnebre la estrella había guiado Esteban al lugar en donde encontraría al Dios de los pobres por el camino de la humildad del dolor y del perdón alcanzó el descanso de su Redentor fin